Bienvenidos a navajasycuchillos.com, tenemos aquí otro ejemplar de la marca alemana Böcker Este cuchillo es el modelo Bison, es decir traducido al español bisonte Es un cuchillo no muy grande, tiene una hoja de menos de 5 pulgadas Sin embargo es un cuchillo bastante robusto Porque es de espiga completa como lo podemos ver, pero además tiene 5 milímetros de espesor en la hoja Y además es bastante alta la hoja En lo particular yo no conocía este modelo físicamente Y ahora que llegó ha sido una agradable sorpresa, me gusta mucho este cuchillo El acabado satinado, brilloso por así decirlo que tiene Es bastante bonito, bastante parejito como se puede apreciar Aquí está, es Böcker arbolito con acero N695 Que es un acero que utiliza mucho Böcker en estos modelos Es de la empresa Böller, es inoxidable Y ofrece muy buena combinación de durabilidad de filo Resistencia a la corrosión y facilidad de afilado Digamos que es un acero que comparan muchísimo con el acero más conocido 440C En desempeño, durabilidad, composición química es muy parecido O casi igual, este modelo está hecho en Argentina y viene con sus cachas en madera Perfectamente terminadas y maquinadas, es madera de Guayacán Y el cuchillo viene acompañado de su funda de piel De color café, que está bastante bonita Ahí está, entra perfectamente Y se me hace una funda muy bonita y no muy grande y estorbosa Y como decía, es un cuchillo bastante robusto, tiene muy buen peso Por lo cual, sí se puede utilizar como cuchillo de cacería Porque no es muy grande y además tiene una curvatura bastante buena aquí Pero por ser tan robusto, espiga completa, tan grueso Yo sí lo utilizaría sin miedo alguno en labores de bushcraft Partir leña, hacer batoning, ese tipo de cosas Está bastante bonito el cuchillo Lo tenemos disponible en navajasycuchillos.com Gracias